¿Qué tal? Hoy vamos a aprender a hacer un fanzine. Lo que vamos a necesitar es una hoja bond, tijera, goma en barra, lapiceros, plumones delgados y gruesos, colores y algunas imágenes que nos ayudarán a decorar. Vamos a utilizar una hoja bond, pero también se puede utilizar una cartulina o cualquier material que tengas en casa. Para empezar nuestro fanzine, vamos a agarrar la hoja bond y vamos a doblar en dos partes iguales. De esta manera. Luego de esto, abrimos y vamos a hacer lo mismo del otro lado. Una vez hecho, abrimos y volteamos en los dos extremos. En el extremo derecho. Y en el extremo izquierdo. Vamos a abrir y lo vamos a doblar. Ahora, en esta parte, con la ayuda de nuestra tijera, vamos a cortar pero solo hasta la mitad. Abrimos y colocamos. Y así es como nos queda. Cuatro hojas, ocho páginas. Con la ayuda de nuestra goma, vamos a pegar estos bordes. Listo. Vamos a utilizar nuestra creatividad. Lo que vamos a hacer es, con la ayuda de estas imágenes de números, vamos a numerar nuestras hojas. Y vamos a pegar. Así sucesivamente en todas las hojas. Y finalmente, el ocho. Así es como quedaría. Poco a poco, nuestro fanzine va quedando. Aquí vamos a colocar el nombre del tema que nos han dado. Y así es como va a quedar nuestro título. En la parte de aquí vamos a colocar nuestro nombre. Listo. Acá colocamos nuestro grado y sección y el área al que vamos a poner. Ahora vamos a realizar el cuerpo de nuestro fanzine. En la siguiente hoja, que es esta, vamos a usar la introducción. Ya terminamos nuestra introducción. Y hemos colocado un dibujo. Utiliza tu creatividad. Puedes hacer cualquier cosa para que se vea bonito. Así quedó nuestro cuerpo del fanzine. Una vez que hayamos hecho o realizado esto, seguimos continuando en todas las hojas. Y al final, vamos a colocar nuestra reflexión acerca del tema. Muchas gracias. Espero les haya ayudado. Bye bye.